Hola, muy buenas. Es semana de Eurovisión. ¿Os gusta una Eurovisión? Vamos a dedicar esta semana a hablar de cuestiones relacionadas con Eurovisión, como este primer vídeo, que vamos a dedicar al país con el nombre más largo que ha participado en este certamen europeo de la canción. Hablamos de Macedonia, o como seguramente la habréis oído más de una vez, a la antigua República Yugoslava de Macedonia. Os lo acabo de decir en el inicio, lo más seguro es que a Macedonia, lo que conocemos popularmente como Macedonia, la hayáis escuchado no solo en Eurovisión, pero sobre todo en Eurovisión como la antigua República Yugoslava de Macedonia. Pues sí, así es como siempre ha sonado en Eurovisión, y es verdad que desde 2019, 2020 ya sabemos que con la pandemia no hubo festival de Eurovisión, bueno, pues desde 2020 este chascarrillo o esta nomenclatura cambió a no Macedonia, sino a la República de Macedonia del Norte. Y lo que hemos venido aquí a explicar al canal es precisamente por qué estos cambios, por qué Macedonia no se llama Macedonia, por qué se llamó la antigua República Yugoslava de Macedonia, y por qué ahora oficialmente se llama Macedonia del Norte. Y lo vamos a hacer como siempre en estos vídeos en que hablamos un poco de la teoría, y es presentando lo primero de todo lo que nosotros llamamos la simplificación simplificada, que es básicamente ver exactamente a grandes rasgos qué estamos hablando aquí. Y hay que decir que durante muchos años, vamos a hablar de cuando Macedonia no era ni siquiera un estado independiente, formaba parte de Yugoslavia. Al desintegrarse Yugoslavia y Macedonia pasar a ser un país independiente, ahora veremos las causas, pero hay que decir que empezó llamándose Antigua República Yugoslava de Macedonia, y todo por un conflicto con Grecia que ahora vamos a ver en profundidad. En 2019, aunque con Grecia el conflicto persistía, el nombre oficial del país cambió a República de Macedonia del Norte. Y lo que vamos a explicar un poquito ahora con detalle es de dónde viene todo esto. Lo primero que hay que saber, como os decía antes, es el hecho de que Macedonia se encuadraba antes en la antigua, lo que llamaríamos la antigua Yugoslavia. Yugoslavia la tenemos aquí situada en el mapa, entra Albania, Kosovo, Bulgaria, Grecia, bueno, pues más o menos ya la tenemos situada. Y en 1991 decimos se desintegra Yugoslavia, estáis viendo debajo de mi cámara aquí a la derecha, el mapa, digámoslo así, de los estados que formaban parte de esta Yugoslavia. Aparecen nuevos estados tras la desintegración de Yugoslavia y uno de esos estados, uno de esos nuevos estadios, estados, perdón, no estadios, es la República de Macedonia. Hasta aquí todo normal, es decir, surge un estado independiente nuevo llamado República de Macedonia, que lo estamos viendo en un lila al sur, al sur de Serbia, estamos viendo ahí la República de Macedonia, que quedaba entre Serbia y Grecia. Pero bueno, obviamente las cosas se complican porque si no esto sería demasiado fácil. Esta nueva República de Macedonia hace frontera, como veis, entre otros países con Grecia. La casualidad, llamémoslo así, adquiere que Macedonia, la República de Macedonia, hace frontera con una región griega del mismo nombre, es decir, una región griega que también se llama Macedonia. Pues bien, desde 1991, Grecia protestó, mostró su enfado, porque Macedonia se llamase precisamente así, Macedonia. Para los griegos era inaceptable que un estado independiente se llamase igual que, como digo, esa región del norte de Grecia. Era, como digo, inaceptable para ellos. Además, en esa protesta, aparte del nombre, también protestó porque lo que estaba haciendo Macedonia era también usar una bandera en la cual podíamos ver, como estáis viendo ahora en pantalla, el sol de Berlina, ¿vale? Esta no es la bandera de Macedonia actual, si la tenéis en mente, no es la bandera de Macedonia actual, pero sí que era la bandera hace unos años, en el principio de la independencia de esta Macedonia, de esta República de Macedonia. Total, que Grecia protestó no solo por el nombre, sino porque en la bandera se estaban apropiando de un símbolo, digámoslo así, de este sol, estaban apropiándose de un símbolo típico de esa región griega. En otras palabras, básicamente estaban casi acusando de plagio a Macedonia, esa nueva república. Lo que pedían los griegos era, lo primero, quítate ese sol de la bandera, y lo segundo, quítate ese nombre, porque ese nombre no te pertenece. Y esta protesta griega realmente tuvo calado, ¿vale? Es decir, lo primero, Grecia no aceptaba que a Macedonia se la llamase Macedonia y la llamaba la República de Skopje. Skopje, bueno, si no lo sabéis, es la capital de Macedonia, es una ciudad. Bueno, pues los griegos llamaban República de Skopje como, bueno, pues como eso, como protesta, por decirlo así, por ese nombre. No aceptaban ese nombre. Y además, tampoco aceptaban que el resto de países la llamasen así. Es decir, país al que veían, que llamaban a Macedonia, Macedonia, país con el que Grecia iniciaba un conflicto diplomático. Todo esto fue a más. Es decir, esta protesta fue escalando hasta el punto de que, en su momento, Macedonia pidió entrar en la Comunidad Económica Europea, lo que ahora tenemos, lo que ahora es la Unión Europea. La Macedonia no es que pidiese, no es que estuviese en una posición de mañana entra, pero sí que quería establecer relaciones con la Unión Europea para, más tarde, más pronto que tarde, acabar entrando. Bueno, pues Grecia, que ya formaba parte desde 1981, se negó en rotundo. Sobre todo, se negó por eso, porque se negaba a aceptar que hubiese en la Unión Europea un país que se llamase Macedonia, que se llamase como una región del norte del país. Este conflicto llegó hasta Naciones Unidas. Es decir, el conflicto de... ya hemos visto que ha llegado a la Unión Europea y llega incluso a Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Macedonia, más allá de las dificultades que pudiese tener para entrar en la Unión Europea, quería entrar en Naciones Unidas. Lo notaba como un organismo, al ser un país independiente, en el que tenía que estar para normalizar sus relaciones internacionales. De la misma manera que había pasado en Europa, en Naciones Unidas Grecia también se negaba a que Macedonia entrase en esa... Bueno, pues en Naciones Unidas. Y al final, Naciones Unidas, en vez de hacer caso a los griegos y decir no, y ya está, Naciones Unidas vio que ahí había un conflicto y que había posibles tensiones y, por tanto, decidió actuar de mediador. Y como mediador, Naciones Unidas intentó dialogar con Macedonia y con Grecia e hizo una propuesta. Una propuesta que fue que Macedonia se pasase a llamar la Antigua República Yugoslava de Macedonia, como estáis viendo en siglas en la pantalla, Antigua República Yugoslava de Macedonia, y también proponían que el país cambiase su bandera. Recordemos, los dos conflictos que tenía Grecia con Macedonia eran el nombre y la bandera. Bueno, pues Naciones Unidas hizo una propuesta en la que Macedonia se cambiaría el nombre, mantendría la palabra Macedonia, pero cambiado, y la bandera, como veis, desaparecería ese sol de Virginia y acabaría siendo esta la bandera de Macedonia, que esta seguramente, esta ya os gusta un poco, o sea, os gusta no, perdón, os suena un poco más. Y hablando de gustar, digamos que esta propuesta no hizo completamente felices a los griegos, pero lo aceptaron. Bueno, digamos que la propuesta de que ahora Macedonia se tuviese que llamar Antigua República Yugoslava, bueno, pues ya le gustaba más, y el tema de que el sol de Virginia desapareciese, pues lo notaban como una victoria. Así que, Grecia se medio contentó, pero eso sí, la cosa no ha acabado todavía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo medio contentó. Macedonia, después de pasar por el intento de la Unión Europea, por la adhesión a Naciones Unidas, Macedonia seguía queriendo entrar en diferentes organismos internacionales, como por ejemplo la OTAN, ya sabéis, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la Organización Militar. Grecia se negaba, Grecia se negaba, ¿por qué? Por los mismos motivos que llevamos todo el vídeo explicando. Pero la OTAN, la propia OTAN, necesitaba o quería tener a Macedonia adentro porque tenía mucho interés, ¿en qué? En la región. Quería tener cuanta más presencia mejor en la zona de los Balcanes, en la Antigua Yugoslavia, etc. En 2008, de la misma manera que unos años antes, Naciones Unidas había actuado de mediador para ver si se podía solucionar eso. En 2008, propiciado entre la Unión Europea, la OTAN, bueno, todas las organizaciones que veían que ahí seguía habiendo tensiones, se hace una reunión en Atenas para buscar una solución definitiva. Estamos hablando de 2008. Y en la mesa de la negociación se ponen cinco nombres definitivos para Macedonia. Había que elegir uno de ellos. La mesa de negociación se proponen cinco nombres que estáis viendo en pantalla. República Constitucional de Macedonia, Democrática de Macedonia, Independiente de Macedonia, Nueva Macedonia o la República de Macedonia del Norte. Hay que decir que de estos nombres, ninguno de los nombres convencía. A Macedonia, porque ya estaba harto de todas las peticiones de Grecia y haberse cambiado el nombre, haber cambiado la bandera. Y a los griegos, porque en el fondo les seguía chirriando que la palabra Macedonia apareciese, pues ahí, en el nombre oficial. Si nos vamos a la práctica, 120 países del mundo en ese momento usaban República de Macedonia en sus reuniones internacionales, mientras que sólo 13 países usaban la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Es decir, que si sois de ver Eurovisión y en Eurovisión veías esa Antigua República Yugoslava de Macedonia, tenéis que saber que la mayoría de las relaciones internacionales no se basaban en ese nombre, sino en el de República de Macedonia. Es decir, el nombre que más fastidiaba, por decirlo así, a los griegos. Hay que decir, eso sí, que España era uno de esos 13 países que cuando había una reunión oficial con gente de Macedonia, pues se usaba Antigua República Yugoslava de Macedonia. En 2006, incluso antes de que llegase esa reunión que hemos dicho antes, la tensión había llevado a Grecia a iniciar una guerra comercial. Eso que ahora oímos tanto entre Estados Unidos y China. Bueno, pues llegó una guerra comercial en la cual se dejaron de... Es decir, los aviones comerciales entre Grecia y Macedonia pararon. No había vuelos comerciales entre Grecia y Macedonia. Así llegó la cosa. Y la pregunta es clara. ¿Todo esto cómo llega a su fin? Porque en 2008 vemos esas propuestas de nombre que no convencieron a nadie. Repetimos esas propuestas. No llegaron a ningún sitio. Así que durante muchos años se siguió con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Y con esa tensión entre griegos y macedonios, bueno, pues esto empieza a llegar a su fin en 2017, cuando a Macedonia, o cuando al poder de Macedonia, es decir, cuando al gobierno de Macedonia, llegan una serie de partidos nacionalistas y un nuevo primer ministro llamado Zoran Saev, que tenía clarísimo que la disputa tenía que terminar. De nuevo, Saev lo que hace es, como años antes, dirigirse a Naciones Unidas y a la Unión Europea para que hiciesen de mediadores. Una mediación que ya habéis visto que no había solucionado de todo el tema. En 2018 se convocó un referéndum en Macedonia. Un referéndum en los que los ciudadanos debían aceptar cambiar, o no, obviamente, pero debían aceptar o no cambiar el nombre oficial a Macedonia del Norte. Recordad, la República de Macedonia del Norte era uno de esos cinco nombres que en su momento se pusieron sobre la mesa. Pues bien, Saev concluyó que ese sería el mejor nombre, lo propuso en un referéndum y con el 94% de votos a favor, ojo, 94% de votos a favor, ganó esta opción de Macedonia del Norte. Así, en noviembre de 2018 ya se reactivaron los vuelos comerciales. ¿Por qué? Porque Grecia entendía que se empezaba ya a destensar la situación. Y desde febrero de 2019, porque ya sabemos que estas cosas van un poco más lentas, desde febrero de 2019 ya es oficial. Hablamos de la República de Macedonia del Norte. Así que ya sabéis por qué desde 2019 en Eurovisión ya no hablan de Antigua República Yugoslava de Macedonia y hablan de Macedonia del Norte, perdón, y por qué a partir de ahora tenemos que hablar de Macedonia del Norte. Hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, like, lo recomendáis, lo compartís y sobre todo tenéis un enlace en la descripción para haceros mecenas. Patreon.com barra simple política para conseguir vídeos en exclusiva, adelantos, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.